Esta enorme bandera fue ondeada sobre el cemeterio de Normandia, uno de los varios cemeterios en Europa donde los americanos fueron puestos a descansar. Desafortunadamente, a causa del gran número de damnificados y la logística, muchos de nuestros miembros de servicio caídos fueron incapaces de ser devueltos a casa para su entero. Este es el avión que fue volado en la incursión Dúlido. Este fue el primer bombadero que despegó de un portaaviones y se usó para atacar Tokio. Los aviones con una tripulación de cinco despegaron del portaaviones sabiendo que no tendrían suficiente territorio para volver a territorio amigo. Muchos de ellos aterrizaban en China donde eran ayudados por locales para ocultarse y huir. Algunos de ellos también acutizaron y desafortunadamente muchos de convirtieron en presionadores de guerra. El ataque a Tokio fue una gran motivación a la moral del cuerpo militar en ese momento. Exhibidos aquí, hay algunas de las fotografías históricas capturadas mientras Parenfield se encontraba en construcción. En esas vitrinas hay cientos de recuerdos del periodo de servicio de Parenfield y la base aérea de Paren. Incluidos encontrará herramientas, boletines, señalamientos de construcción y muchos objetos personales. Todos estos artefactos han sido donados por miembros del servicio que sirvieron en Paren o sus familias. ¿Cómo era para los miembros del cuerpo de la Fuerza Aérea vivir mientras se construía Parenfield en 1941? Este bosqueo muestra la vida en un cuarto donde cada miembro del servicio tendría una litera, un cajón para zapatos y un lugar para colgar el uniforme. Nótese que la construcción era marco de madera y casi no tenía aislamiento. Esta exhibición muestra algunos de los artículos que un miembro del servicio tendría en su oficina. Se pueden ver un viejo teléfono y una máquina de sumar, una máquina de escribir, una cámara, un radio, etc. Todas las tareas que este equipo permitía hacer a un miembro del servicio se pueden hacer ahora con un teléfono celular moderno. Esta es una antigua caja fuerte usada para guardar información clasificada. Una oficina tendría varias de estas y era necesario memorizar todas las combinaciones. Parenfield, y más tarde designado como Base Aérea de Paren, fue nombrada así por el tejano Elmer Paren, nacido en Bourne, Texas, cerca de San Antonio. El coronel Paren finalmente se convertiría en piloto y más adelante en un piloto de prueba. El coronel Paren murió durante la prueba de una bombadera B-29. Más tarde fue determinado que el vuelo de prueba fue saboteado. Otro dato interesante del coronel Paren es que él fue educado como pianista en el Juilliard School of Music en New York City. Mientras pasea por el museo, verá muchos objetos marcados con símbolos de colores. Estos colores representan los diferentes teatros de operaciones donde estos objetos fueron utilizados. Muchos, por supuesto, fueron usados en múltiples lugares. Este piano pertenece al Club de los Oficiales No Comisionados, NCO, por sus siglas en inglés. Los clubes de base eran cagados por razos y oficiales, pero le daban lugar a los miembros para relajarse de sus tareas diarias. ¿Pueden imaginárselos rindiéndose alrededor del piano y contando canciones? Un ejemplo de algunos de los cascos de los pilotos y el equipo de piso usaban para protección y comunicación entre sí. Noten la evolución con el tiempo. Los pilotos de Ui tienen cascos con pantallas y comandos dirigidos ópticalmente. Este puerto vino de la caseta del guardia en la entrada principal de la base aérea de Perrin. Alguien fue lo suficientemente listo de guardaria como un recuerdo y más tarde lo donó al museo. El Mustang P-51. Este aeronave es un bombadero y avión de combate de largo a lance de un solo asiento hecho en Estados Unidos. Es una de las aeronaves voladas por los aviadores Tuskegee. Fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Fue retirada de acción en 1984 y se le ve frecuentemente en espectáculos áreas hoy en día. Más de 15,000 fueron producidos y cientos aún vuelan. El avión originalmente costaba alrededor de 50,000 dólares y hoy se venden en millones de dólares. El deber activo y antiguos visitantes militares del Museo de Perrin son animados a colocar un pin en el mapa señalado su última o actual estación de servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!